¡Bienvenidos a ETHNOWS! Un episodio retratado por los cronistas españoles como un infierno. ¿Quieres saber un poco más? ¡Quédate para averiguarlo! Unos meses antes, en noviembre de 1519, los españoles comandados por Cortés habían reunido a poblaciones indígenas que odiaban el dominio de los aztecas. Para pelear con ellos de ser necesario, llegaron al corazón del imperio azteca Tenochtitlán. Aunque inicialmente fueron bien recibidos debido a que Moctezuma pensaba que eran enviados de los dioses, los españoles apresan al emperador Moctezuma. En ese momento, la ciudad fue tomada y dominada por los españoles. Cortés, que había iniciado su expedición sin permiso del gobernador de la española, se vio obligado a dejar la ciudad para hacer frente a los que venían a arrestarlo. A su regreso, en junio de 1520, se encontró con la noticia que Pedro de Alvarado, a quien había dejado a cargo, había cometido una matanza al confundir una celebración religiosa con un levantamiento, llegando a matar niños, ancianos y mujeres, además de hombres. La población nativa se había revelado contra los españoles debido a esto. Ni siquiera Moctezuma pudo calmarlos y hasta fue apedrado por los habitantes de la ciudad. Cortés encontró a sus hombres cercados y con pocos alimentos. Los españoles decidieron huir por el canal de Tlaltecayahuacán durante la noche. Los aztecas dieron la voz de alarma y en apenas unos minutos rodearon a los invasores. Muchos soldados perdieron la vida o se ahogaron en el canal, debido al peso de sus armaduras y por todo el oro que traían con ellos. Bernal Díaz del Castillo, un conquistador que acompañó a Hernán Cortés, escribió, de los muchos que se ahogaban, ellos y los caballos y de otros muchos soldados que allí en el agua mataban y metían en las canoas, que era muy gran lástima de lo ver y oír, pues la grita y lloros y lástimas que decían demandaban socorro. Algunos dicen que, cuando lograron salir algunos sobrevivientes del canal, Cortés se sentó en un árbol y lloró por haber perdido toda su tropa. Este se encuentra ahora en el barrio de Tacuba, Ciudad de México. Otros comentan que todo fue un mito y Cortés aún tenía la voluntad y fuerza para regresar a pelear, pero de lo que todos estamos seguros es que fue una batalla muy sanguinaria, que ha quedado marcada en la historia de México. Ahora que ya sabes un poco acerca de una de las batallas más importantes de la conquista de México, cuéntanos, ¿Qué crees que hubiera pasado si desde un principio, en vez de recibirlos, los aztecas hubieran peleado? ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios. Si tienes algún tema del que te gustaría saber, escríbelo y haremos lo posible por subirlo en otro video. Síganos en nuestras redes sociales que se encuentran abajo en la descripción. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos!